En el 2008 perdí la visión, quedé prácticamente ciego. Y ya había comenzado, iniciado un tratamiento. Y el médico me dijo que tenía una enfermedad llamada glaucoma. Y me dijo, mira, te recomiendo la cirugía para ayer. Y cuando me hice la cirugía, terminé perdiendo completamente la visión. Y en el proceso de las cirugías, la doctora conversaba siempre conmigo en particular, que él no iba a recuperar la visión. Y después de más o menos un año y tres meses, no aguanté y le dije a Dios, Señor, ya no puedo soportar esto. Quisiera pedirte dos cosas. Si es posible que me devuelvas la visión. Si no, haz algo para que pueda aceptar esta enfermedad. Estaba muy desesperado. Incluso pedí la muerte. Y podíamos ver que su fe desfallecía. Estaba un poco decepcionado de la vida. Por la situación en la que se encontraba. Yo no podía dejar a mi padre así. Entonces junté a mis hermanos y nos reunimos con mi madre y dijimos, vamos a orar. Vamos a hacer los cultos nuevamente. Yo había visto varios testimonios de las 40 madrugadas y le dije, mira, vamos a tener fe. Vamos a rogar a Dios porque estoy segura que Dios nos va a oír y nos va a atender. Poco a poco, aquella debilidad que él sentía en aquel momento debido a las dificultades se fue rompiendo. Y de repente se puso a orar con nosotros. Y de pronto empezó a animarnos y a motivarnos. En el último día de la jornada, tenía que hacerme un examen. Pues el día de la consulta, la doctora que iba a hacer la cirugía estaba presente y me dijo así, mira, Elías. Como tú sabes, tu ojo ya no tiene arreglo. Pero si quieres, podemos hacer una cirugía y después vemos si tu visión vuelve o no vuelve. Al final de la cirugía me dijo, todo salió muy bien. Pero yo no podía ver nada. Para ser sincero, creo que quedé mucho peor que antes. Pues parecía que el ojo estaba siempre cerrado. Y cuando amaneció el día, salí de la habitación, fui al baño y noté que había algo frente a mí. Una cosa que jamás había visto, hasta el momento, ¿no? Me di cuenta de algo frente a mí. Y comencé de a poco a sorprenderme porque vi sin irides, pero vi. Y cuando ya podía ver completamente, le conté a mi familia. Decimos que en aquella madrugada hubo un reavivamiento para él, pero en realidad fue para toda la familia también. Porque sabíamos que se trataba de la divina providencia y que toda la gloria era para Dios. Hoy los médicos dan el mismo informe que antes. Ellos no saben cómo mi visión fue restaurada. Pude ver muchas cosas, solo cuando estaba ciego. Y le agradezco a Dios por esto. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Gracias por ver el video.